El próximo 13 de marzo, el automovilismo mexicano vivirá un momento histórico gracias a un chico tapatío de 21 años, Sergio Pérez, quien dejó a un lado su sueño de la infancia, de ser jugador de la América, para convertirse en el quinto piloto mexicano de la historia en correr en la Fórmula 1. Disfrutaba mucho ir a la pista, pero no tanto el correr, el competir, disfrutaba más el estar con mi hermano, conviviendo, molestándolo, haciendo todo ese tipo de cosas, lo disfrutaba más que la competencia, y era lo que el día a día me hacía ir a las pistas. Yo veía esto como un hobby, totalmente, mi intención era ser futbolista y jugar en el América, era el sueño que tenía en ese entonces, no tenía ningún otro sueño. Las carreras yo lo hacía totalmente como un hobby, era una diversión, me gustaba mucho subir un algo-kart y ganarles a todos, e irme a jugar fútbol cuando me bajara del coche. O sea, yo no tenía ninguna intención de ser piloto profesional. El balompié, el Club América, el deporte más popular del mundo, fue un dolor de cabeza para otros, como Antonio Sánchez, el Donas, el preparador y jefe de mecánicos de Checo, cuando éste apenas contaba con seis o siete años de edad. Fue tal la pasión de Checo por el fútbol, que llegó a cambiar campeonatos de cartismo por asistir al Jalisco a apoyar al equipo de sus amores. Él tenía muchas ganas de irse al fútbol, a ver un partido, fue a correr y pasa la bandera blanca que era última vuelta, Checo pasa celebrando pero le faltaba una vuelta, entonces les llevaba como media pista, lo alcanzan, todo mundo en los pits, brincábamos, gritábamos, le hacíamos señas, alcanzó a entender y sí, pues pasó la meta en segundo lugar de llevar como media pista de ventaja, esa es una de las que se aventó que, porque tenía ganas de irse a ver el fútbol, ¿no? Iba a ser campeón de la Chifter 80 y viene Emilio Azcárraga a Guadalajara y lo invito a un partido de fútbol del América contra Chivas y el partido era el domingo y el sábado había unos entrenamientos en un campo, no recuerdo, Los Olivos, me parece que se llamaban algo así, pues a Sergio lo invitaron desde los entrenamientos, Emilio, pues no fue ni a… si Checo hubiera calificado, podría haber sido campeón, no quiso ni siquiera calificar, o sea, no quiso ir ni el sábado ni el domingo, yo le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a vender los go-karts, ahí muere esto, esto no es lo tuyo, me dice, ¿sabes qué jefe? Pues vende todo, la verdad, lo mío, la pasión sí es el fútbol. Pero la vida de Sergio se vio marcada desde un inicio a causa del automovilismo, su padre, eterno promotor y expiloto profesional, lo llevó a depender de este deporte aún el día que llegó al mundo. Checo nace el 20 de enero de hace 20 años, cuando nosotros llevábamos un año trabajando el proyecto de Tomás López Rocha para el campeonato de IMSA, era la primera carrera a las 24 horas de Daytona y tenía yo que ir a Daytona, se tenía que tomar la decisión en cuanto al nacimiento de Checo, plan A o plan B, o nacía estando yo o me iba y nacía ocho días después. Entonces el doctor dice, pues ya está listo, con una cesárea, pa. Y él hacía sus carreras y él tenía su campeonato y siempre ganaba Checo Pérez y segundo era Schumacher o Fitipaldi o Montoya o a ver quién era, pero siempre ganaba Checo Pérez y Toño terminaba hasta atrás en las carreras. Entonces cuando estaba de buenas conmigo, a veces me dejaba ganar una carrera o dos carreras, ganaba ahí en su campeonato y esa es una anécdota que me acuerdo mucho de Checo que siempre cargaba una mochilita con todos sus coches. Cortaban las figuras de las revistas de Autosport y pedían el casco, la misma marca de Montoya, los guantes iguales a los de Fulano, de Chumage, recuerdo, los zapatos con el nombre de esto, esas eran sus cartas al niño Dios, o sea, todo era relacionado con automovilismo. Sin embargo, el inicio no fue todo lo glamuroso que pudiera pensarse. Y definitivamente no tienen el equipo correcto, me refiero, no tienen el mejor cart, no tienen esto. Entonces, tanto Checo como Toño estuvieron dándole a equipos que no eran de lo mejor y nunca tuvieron los mejores equipos y le están dando desde que tenían uso de razón, desde los cinco, seis, seis añitos o antes. Pero es difícil, lo único que sabías es que se daban sus agarrones y eso, ¿a qué nivel podrían estar? Para nada. Tuvimos una carencia fuerte de llantas mucho tiempo y así fue, yo pienso que fue donde aprendieron más porque con unas llantas muy desgastadas aprendieron a rodar bastante con pistas sucias, pistas mojadas y sin llantas para lluvia. Ellos se iban rodando ahí, por eso Checo aprendió muchísimo a rodar en lluvia. Pero sí me di cuenta que tenían el interés y unas ganas de ser piloto, o sea, me recordaban mucho cómo era yo, o sea, yo tenía que sacrificar todo, absolutamente todo, novia, familia, mi país, todo, con tal de ser piloto profesional. Y eso yo lo veía mucho en ellos y esa era definitivamente una característica única. No había pretexto. Sergio se convirtió de inmediato en un piloto ganador, pero el principal rival estaba en su propia casa, su hermano, Antonio. Tuvimos una competencia interna muy fuerte ahí, entre Checo y Toño, porque una que empezaron a cambiar de categorías. Checo corría en una infantil y Toño ya en una juvenil. Recuerdo una vez que mi hermano iba ganando, teníamos 6 y 10 años, mi hermano. Él iba ganando la carrera y me estaban sacando la vuelta, me iban a lapear en la última vuelta y yo le digo a mi hermano que pase por la derecha y en ese momento yo me voy a la derecha y lo tapo y pasa el otro y le gana. Mi hermano me quería matar ese día, me acuerdo muy bien. Son de las cosas que más recuerdo del automovilismo de mi infancia. Pero a él le interesaba ir por su trofeo y su bandera, o sea, se olvidaba de todo mundo y yo quiero mi trofeo y yo quiero mi bandera. La rivalidad se extendió por años entre ambos hermanos y jamás hubo quien se diera, incluso ni a petición del jefe de la familia. Recuerdo que era una agarrona muerte Toño y Checo. Ese día era el cumpleaños de Checo que cumplía 12 años. Toño vino de Inglaterra y corrió la categoría, apoyados por Fernando y por Óscar Casillas. Pues no te quiero hacer el cuento largo, Toño no lo dejó ganar. Entonces le dije, oye, qué mala onda, le dije, tú ni el campeonato estás corriendo, vienes de Europa y es el cumpleaños de tu hermano, le tenemos pastel ahí y todo. Lo hubieras dejado ganar, maestro. Y le dije, ¿sabes qué, jefe? El día que me gane es porque me gana de a de veras. Le hago más daño si lo dejo ganarme que, y fíjate, efectivamente no le regaló el triunfo. Pero Sergio, antes que piloto, era primero que nada un niño que vivió como cualquier pequeño travieso de 4 o 5 años. Les daba por comprar pescados y pollos de colores, naranja, verde. Checo los mataba. O sea, se los ponía en las bolsas de los pantalones y los pescados se morían, obviamente. Y iba a comprar más, o sea, al día siguiente compraba otros pescados. Y ya les decíamos, Checo, es que si los sacas de su agua, obviamente se va a morir. No, pero, o sea, como que él no sé qué pensaba, pero era muy chistoso. No obstante, Checo también pagó el precio de sus travesuras y fue víctima de los abusos de sus hermanos. Le dije, oye, Checo, ¿tú te acuerdas cuando te saliste de la casa con tu maletita y que decías que no éramos tu familia? Y me dice, sí, sí me acuerdo. Mis hermanos me decían siempre que yo era el adoptado. Sí, sí, agarró una maletita que era su mochila y metió ahí dos, tres ropas ahí que puso una playera, un pantalón y unos calzones que llevó. Y se salió llorando y decía que iba a ir a buscar a su familia verdadera. Sí, hacía algún berrinche, me decían que me quejaba que les diera las gracias de que me dejaban vivir en su casa. Dice él que Toño salió con él atrás de él y que le decía, no, ya regresa, ya regresas. Y mi hermano venía atrás de mí, me venía siguiendo, me decía, no, Checo, ya regrésate, tú sí eres mi hermano, yo te voy a cuidar, ya no te voy a molestar. Y yo le decía, no, 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 déjame, ya no quiero saber nada de mi familia que me adoptó, yo quiero ir a buscar a mis papás. Y le decía a mi mamá, señora, dígame quiénes son mis papás. Timbraba en las casas a ver quién eran mis papás verdaderos y hasta que mi mamá, mi mamá, mi papá se enteró, nos pusieron una a los tres, ahí ya. Cuando las cosas no salían bien, Checo tenía una respuesta inmediata. No era que el car se fuera de frente o se quedara sin potencia. El responsable era siempre la misma persona. En las pistas siempre me la pasaba ahí con él, me aguantaba muchísimo, era un niño de 6, 7, 8 años. Y era, o sea, lo veía muy diferente todo y le hacía muchas maldades a Aldona, le hacía muchas cosas a Aldona, que siempre me aguantó todas. Pero al final de cuentas siempre teníamos la visión de ir a cualquier pista y siempre queríamos ganar. Y si no ganábamos, quien tenía la culpa siempre era Aldona. Pero ni el talento, ni los triunfos en el cartismo infantil quitaron el sueño a Checo de ser futbolista, decidiendo abandonar el automovilismo hasta que en el 2003, un viaje a Inglaterra cambió su vida para siempre. Entonces me hace una pregunta, me dice, oye papá, ¿crees que me alcanza a medir con Toño en esta categoría? Digo, hijo, tú tienes 12 años, cuando tengas 16 años puede ser esta categoría para ti, pero yo creo que Toño en 4 años tendría que estar en otras categorías. Me dice, ¿sabes qué? Esto es lo mío. Lo mío son los carros, renuncio al fútbol. Y después cuando él decide que sí quería ser piloto y dejar el fútbol fue cuando fue a verme correr a Inglaterra y ahí es cuando él dice, realmente quiero ser piloto y mi sueño es llegar a correr en Fórmula 1. Y creo que también ayudó un poco que sabe que para el fútbol es muy malo. Y me llamaba mucho la atención cómo los coches, los Fórmulas Ford iban tan al límite, ver a mi hermano ahí, verlo competir, verlo luchar por su sueño. Son cosas que me llenaron mucho y ahí fue cuando le dije a mi papá que no quería saber nada más del fútbol, que yo quería llegar a ser piloto de Fórmula 1. El interés no fue suficiente. La edad de Checo, siempre inferior a la de las categorías que deseaba correr, se convirtió en un problema. Envidias y cuestiones políticas afectaron también al jalisciense, pero a la larga se convirtió en el detonante para comenzar el sueño de la Fórmula 1. Y si tú me preguntas por qué ahora mi hijo no llora, pues yo creo que ese día se le acabaron las lágrimas. Lloró todo lo que tenía que llorar de por vida, lloró muchísimo. Yo recuerdo haberme quitado la camisa de Tecate, Quaker State de Adrián Fernández para darme unos golpes con el presidente de la federación, que lo estaban corriendo, o sea, lo estaban expulsando, lo sacaron cargado. Ese fue el final y la última carrera de Sergio Pérez en México en el automovilismo. Lo corrieron de los karts. Me dice, a ver, ¿qué podemos hacer con Checo? Dice, a mí me gustaría ayudarlo, pero que no corra más en México. Pero también un pacto entre tú y yo. Tú no intervienes en nada en su carrera deportiva de él. Hacemos un convenio de palabra de amigos, que tú te retiras, me lo dejas a mí. Le dije, ¿sabes qué? Te lo mando hasta con acta de nacimiento si quieres, o sea, te lo entrego completo. Sé que en mejores manos no va a estar. Y desde ese día Carlos Slim firma a Sergio Pérez y lo manda a Estados Unidos a la Barberdodge. Y Sergio no vuelve a correr más en México. No obstante, había alguien que no disfrutaba del todo lo que ocurría con sus hijos. No, no me gustaba, pero pues tendría, ahora ya que están más grandes, pues sí lo acepto, porque pues ya es lo que ellos eligieron y lo que vieron en realidad a su papá. Pero la vida de Sergio y su ilusión de ser futbolista o piloto, estuvo cerca de verse truncada por la tragedia a temprana edad. A Checo le gustaba mucho meterse a la oficina de mi papá porque había un maniquí de Adrián Fernández. El casco, Nomex, botas, todo. Y se ponía sentado en un mueble que tenía mi papá y empezaba, entonces lo escuchabas y ya le decíamos, ya vieron a Checo cómo está, lleva dos horas ahí en el sillón y él está alucinando que Andretti, que ya chocó Tracy y nos daba risa verlo. En una ocasión, en ese mismo sillón, había una pistola. Me platicaron que agarraba la pistola y la veía y jugaba con ella y de repente se le hizo fácil disparar. Y le piqué a ver qué pasaba y disparó muy fuerte, toda la oficina se asustó. Se armó un escándalo, se espantó y llegó y regañaron al pobre Checo, a mí no me tocó estar, pero todavía se acuerda él de esta anécdota y le da risa, pero dice, no manches, me pude haber matado. Fue algo que pudo haber sido una tragedia, pero bueno, no era ese mi destino y gracias a Dios estoy aquí, sano y salvo. Luego de pasar algunos meses en la Barber Dodge estadounidense, debía llegar el momento de decidir hacia dónde apuntar. Y si quería cumplir con la ilusión de correr en Fórmula 1, había que hacerlo hacia Europa. Checo se encargó entonces de conseguir el asiento con el que debutó en Alemania, en el 2005, pero antes debió mentir para evitar perder todo un año. Tenía 15 años, podías correr BMW de 15 años, pero durante ese año tenías que cumplir 16 años. Entonces, no importaba si lo cumplías el 30 de diciembre, pero mientras en el año que corrías BMW, cumplías 16, se podía, y yo soy del 26 de enero. Entonces, ahí no iba a poder tener la licencia. Entonces, le dije al equipo que sí, que yo era de diciembre, pero era un problema enorme. Si se enteraban de que yo no era de diciembre, que yo era de enero, me podían descalificar, me podían quitar mi licencia y podía dejar de correr, pero nunca tuve miedo y lo hice. Le dije mentiras a la Federación Mexicana de Automovilismo, le dije mentiras a mi equipo, a mi familia, pero yo solo, esa mentira era ni mi papá, ni nadie sabía. Entonces, es muy chistoso ahora que veo en muchas páginas de internet que ponen mi fecha de nacimiento del 89, de 26 de diciembre del 89, cuando yo soy 26 de enero del 90. Cosas, sí hice muchísimas cosas. Yo a mis 14, 15 años, las hice siempre pensando en mi sueño y ahorita no me arrepiento de nada, absolutamente nada. El trance no fue fácil para nadie. A los 14 años de edad, Checo debió dejar su hogar para partir a un mundo ajeno a él, en un callado y solitario pueblo al sur de Alemania. Pues yo como mamá, sentí algo que me jalaron de mí adentro y pues la verdad que fue un dolor que solamente yo sé lo que yo sentí y todavía los sigo sintiendo cuando Sergio se va, como con Toño no tanto porque sé que regresa pronto, pero con Sergio como que, como va más tiempo, es como que ser más chico, no sé, sentí como que más que me lo arrancaron de mi corazón. Lo mismo pasaba el día que se regresaba a Europa, llorando, ya decíamos, no vamos a llorar, no vamos a llorar. Porque también el apoyo es importante, si él te ve llorando y te ve destruido, sentimentalmente, pues el chavo va a ir mal. Ahí, Checo comenzó a darse cuenta que llegar a Fórmula 1 sería un reto mucho más complicado, duro, desesperante y muy, muy doloroso. Yo pensaba que iba a ser todo muy fácil y que sí, en cinco o seis años yo iba a estar en Fórmula 1, pero que lo iba a disfrutar mucho, que iba a ser muy fácil, que las oportunidades iban a llegar muy fáciles, que todo iba a ser muy fácil, ¿no? Como niño piensas eso y en cuanto llegué a Europa mi vida cambió porque me di cuenta de lo difícil que iba a ser luchar por mi sueño. A esa edad muy pocos hubieran dejado todo lo que yo dejé por luchar por su sueño y bueno, nada ha sido fácil para mí, la verdad que todo me ha costado muchísimo. Pese a las dificultades, Pérez respondió de inmediato, consiguiendo un podio en su primer fin de semana de carreras en Europa, finalizando segundo en la segunda carrera de la fecha inaugural de la BMW alemana en el 2005, corrida en piso mojado sobre el circuito de Hockenheim. Pero el resultado no importó. El apego de Pérez hacia su familia y su vida en México lo hicieron pensar en tirar la toalla en más de alguna ocasión. Él estaba hecho pedazos, pero siempre supo que tenía su casa, tenía su familia, él se podía regresar en el momento que quisiera, pero él nunca quiso regresar fracasado. Vivía solo, se le quemaba la comida, se le cerraba la puerta, no sabía llamar a un cerrajero en alemán, quedaba afuera con lluvia, pasó muchísimas, pero por eso es el Sergio Pérez que es hoy, si me entiendes, o sea, Sergio Pérez es un chavo de 20 años con una inteligencia de 50. Hubo un momento en que me dijo, me siento mucho, muy triste, estoy mal, o sea, me siento solo y ahorita me acabo de quedar sin mi roommate, este, ¿por qué no te vienes? Y le dije, ¿sabes qué? Me voy mañana. Hablé, hice todos mis, un vuelo y salí ese mismo día, al día siguiente yo estaba en el aeropuerto, oye, checo, ¿qué onda? No viniste por mí. O sea, un día antes habíamos hablado que estaba súper triste y que se sentía muy solo. Y me dice, ay, pensé que era broma, no fue por mí al aeropuerto, y yo, no, pues ven por mí, aquí estoy, y ya, pues fue un fin de semana, padrísimo. Al final, el joven piloto tomó la decisión correcta, continuar su andar en búsqueda de la máxima categoría. Yo me acuerdo que llegaron muchos, muchos momentos donde yo pensaba ya regresarme, darme por vencido y regresar a mi ciudad, donde aquí no tengo ningún problema, tengo mi familia, mis amigos, mi escuela, puedo hacer yo mi vida sin ningún problema, pero no es lo que yo quiero, yo quiero llegar a ser historia, llegar a ser campeón del mundo y ese es mi objetivo que tengo y le dije muy claro a mi papá y a mi mamá que no me iba a regresar hasta que fuera campeón del mundo y así va a ser, no me voy a regresar hasta que eso pase. Después de un par de temporadas de altibajos en la BMW alemana, Pérez emigró a Inglaterra para correr en la legendaria Fórmula 3 británica, ahí su suerte cambiaría. Y ahí fue cuando en verdad empezó todo y ese campeonato lo gané, hice récord de victorias, de pole positions, de vueltas rápidas, hice los récords de todo, me convierto en el piloto más joven en ganar el campeonato, un campeonato internacional, a los 17 años, un campeonato de Fórmula 3, significaba muchísimo para mí, ahí fue el año que cambió mi carrera. Pérez ganó el campeonato de la clase nacional en el 2007, imponiendo récord de triunfos y pole position y ganándose además un puesto para correr en la clase campeonato al año siguiente. Aunque el título no fue posible, el Halle Ciense regaló uno de los fines de semana más espectaculares de su carrera, al ganar las dos carreras en el mítico circuito de Monza, en Italia, las dos tras partir desde el puesto 14. Salimos a la carrera, me tiré con todo, en la primera vuelta hago una muy mala arrancada, me voy como a 16, pierdo dos posiciones y de ahí poco a poco fui remontando, fui remontando, cuando me doy cuenta ya estaba en cuarto o quinto lugar y veía que podía ganarle esa carrera, tienes que tener mucha confianza en el coche y en ti mismo, entonces llegaba a las frenadas y los pasaba y uno tras otro, tras otro, empezó a llover y todos estábamos coñentes de seco, me paso de, iba a tercero y paso al Gersuari que ahorita es piloto de Fórmula 1 y a Sam Avey, los paso a los dos en la curva 2 en la frenada y me voy a primero, gano esa carrera, de 14 a primero era algo histórico en Fórmula 3, Fórmula 3 es una de las categorías más difíciles que hay para pasar, entonces había hecho la carrera de mi vida. Yo he estado diciendo Checo es un tigre, es su su manera de rebasar, los rebases que hace y su forma de atacar es única y muy pocos pilotos lo tienen y es un talento, es una cualidad que lo pone en mi forma de ver con los grandes. El tigre, como lo llama Adrián, logró abrirse las puertas de la GP2 Series, el último escalón de cara a la Fórmula 1, sin embargo, su primer año, el equipo Arden no le brindó las herramientas suficientes y su actitud comenzó a cambiar, situación que provocó un ultimátum por parte de su patrocinador. Fue una temporada muy difícil con muchos altibajos, un coche muy difícil de manejar, no estaba preparado físicamente para ese coche, me costaban mucho las carreras, el cuello, muchas cosas que no estaba preparado para esa GP2, para un equipo tan complicado, pero saqué adelante el año. La verdad, no teníamos el equipo correcto. Me llamaron a México una semana, me pusieron las cosas muy claras, Carlos Slim, Jimmy Morales y Meo Fernández, tuvimos una plática muy fuerte donde muy pocos saben lo fuertes que son, todos piensan que son muy buena onda, pero no, no son así, y ahí cambió todo, ahí cambió mi visión, fue un año donde me dijeron, mira, tú tienes esta oportunidad, es la oportunidad que nadie ha tenido, es tu año, si no lo aprovechas, tú el siguiente año puedes estar en Guadalajara, con tu vida normal, puedes seguir con tu vida normal, pero de carrera no te puedes olvidar. Pérez recibió el mensaje, pero también la oportunidad de correr en el 2010 en un equipo de punta, el Barba-Adax. Sin embargo, este le falló en el primer intento de la temporada en Barcelona, donde el error de un mecánico impidió un triunfo seguro y una falla mecánica lo dejó sin sumar puntos al día siguiente. Fue traumatizante para él anímicamente su forma de ver las cosas, de pensar. Sergio es un ganador, tú lo sabes, él no, segundo lugar, no existe. Lo que le pasa en España cuando va ganando la carrera, en primer lugar, llega a los pits, se le rompe el gato, pues imagínate nomás, o sea, no se podía ni siquiera cruzar palabra con él y nosotros respetábamos y nos retirábamos y no hablábamos con él. Al siguiente día arranca y se le truena el motor en la primera vuelta, entonces dices, caramba, pues esto es traumatizante, cómo estar aquí, esto. Nosotros íbamos solo para la carrera de España y decidimos quedarnos con él para acompañarlo hasta Mónaco, cuando menos anímicamente hasta que llegara el fin de semana. Fue una carrera difícil y pues te sientes frustrado tú también, o sea, no tan, no nomás el piloto, o sea, yo me sentía súper triste, no entendía el por qué había pasado eso y bueno, decíamos, algo bueno va a venir y para adelante, o sea, ya no hay que hablarle del momento, ahorita que estamos con él, ya, o sea, que esto quede como un acontecimiento del fin de semana. El trago amargo fue duro de digerir para el piloto y su familia. No obstante, no imaginaban que se encontraban en la antesala de uno de los fines de semana más importantes en la historia del automovilismo mexicano. Y perdimos, era el primer fin de semana y perdimos puntos muy importantes, entonces la moral del equipo está muy abajo, teníamos muchos problemas dentro del equipo y hablé con el equipo regresando a Valencia, tuvimos una semana en Valencia, hablé con todos, les dije que íbamos a ir a Mónaco a ganar y que ahí nos íbamos a recuperar y que viéramos para adelante, que no había tiempo para mirar atrás. Una de sus características más importantes que no he mencionado es que es muy frío y antes de la carrera es muy tranquilo, o sea, no lo intimida absolutamente nadie y eso es muy bueno. Después del fin de semana amargo que tuvo en Barcelona no le quedó más que como decimos, aguantarse, comérsela y ahora sí que tragarse ese orgullo y ese coraje que tenía y expresarle a su equipo la confianza que debían de tener para todo el año. Pérez logró sacar el carácter y tras una complicada calificación en la que rescató el segundo sitio, el joven de 20 años de edad se convirtió en el primer mexicano en ganar en el legendario circuito callejero del Principado de Mónaco. Llevaba un ritmo de carrera impresionante, iba al límite cerca del muro todas las vueltas y cuando gané fue algo impresionante, gané con vueltas rápidas, me bajo del podio y al primero que veo es a mi papá, a mi hermana. Para mí en un momento muy especial ver a mi hermano correr en esa pista era un sueño que toda mi vida tuve y verlo en mi hermano de cierta manera veía reflejado mi sueño y me sentía muy orgulloso de él. Se me salieron las lágrimas, fue la victoria más especial en mi carrera donde siempre soñé ver a mi papá llorando en el podio a mi hermana llorando a mi hermano feliz a punto de llorar que mi hermano ha vivido muy de cerca en las carreras se entiende muy bien mi carrera y verlo ahí en el podio fue algo muy especial donde le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dejado de vivir este año y verlos ahí a toda mi familia reunida fue algo muy especial y bueno no hay nada como ganar en Mónaco. Fue una cosa que lloraba reía no sé una cosa hermosa que sentí que te lo juro que quisiera volverla a sentir La verdad fue casi como como cuando nacieron mis hijos sentí lo mismo porque se estaba consolidando él en toda la chamba que había hecho no lo podíamos creer mi esposa estaba viendo una repetición porque ya sabemos en los medios que había ganado Checo y todo entonces lo empezamos a ver una repetición lo empezamos a vivir como que si estuviera en el momento y la verdad este pues la hemos visto como tres o cuatro veces y nos emocionamos igual como que si hubiera sido la primera un día casi nos llega la policía que creían que nos estábamos peleando en mi casa y la verdad es que estábamos gritando de emoción de alegría todos se te eriza se te eriza todo tu cuerpo sientes una cosa tan hermosa que no 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 es padrísimo oír el himno nacional fuera de tu país la vi en televisión me acuerdo ahí tuiteando y chateando ahí con Carlos y con todos y no fue un triunfo sensacional y la verdad se me salieron las lágrimas de la emoción y pues a mí me di cuenta que teníamos un gran talento con unas grandes posibilidades de llegar a la Fórmula 1 aunque la suerte de Mónaco no lo acompañó en toda la temporada Pérez ganó hasta antes del cierre en Abu Dhabi cuatro carreras y está a las hechas del subcampeonato del cereal de ascenso a la máxima categoría gané Silverstone gané Hockenheim gané Spa solo me faltó haber ganado Monza pero estoy muy orgulloso de la gran temporada que tuve y de toda mi carrera como la he llevado pero el proceso de aprendizaje de Sergio no fue solo en la pista le enseñé cómo cocinar o sea muchas cosas llegué a su refrigerador no, 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 no tienes que comprar esto le enseñé cómo hacer pastas ensaladas muchas cosas o sea cómo comer cómo esto íbamos al súper juntos entonces él agarraba algo y yo se lo quitaba ¿me entiendes? no, este no este sí esto tiene mucho azúcar esto tiene mucho azúcar ya sabes yo soy súper metódico en mi forma de prepararme y mi forma de alimentación entonces pues convivimos dos semanas también en su organización las camisas no se cuelgan así ¿me entiendes? o sea de todo me veía empacar y me decía no puede creerlo o sea o sea cómo empacaba para que las cosas las camisas no me llegaran arrugadas o sea porque uno se la pasa con la maleta cosas así entonces hay miles ahorita no me acuerdo de muchas pero cosas así que convivimos es difícil es difícil y no puedes esperar que lo puedan aprender por más que les digas cosas por ejemplo le digo a ver checo vamos a organizarnos más cómo manejar tu agenda y para organizar porque vas a tener muchos compromisos y que no se te olvide y algunas cosas las hace o algunas otras cosas no las hace todavía pero es que te tienes que dar tiempo no puede hacer todo no puede tener de repente un switch que diga ok ahora me dedico a esto y tener esto es un desarrollo que a él también va a tener que ir tomando poco a poco el gran premio de Spa Franco Champ en Bélgica estábamos en el Hospitality de Mercedes entonces ahí estábamos observando a todos los pilotos quién firmaba autógrafos quién no firmaba autógrafos quién hacía eso quién era amable con la gente le digo checo mira aquí en Fórmula 1 está extremadamente bloqueado tienes muy pocas posibilidades de que los fans se acerquen a ti no es como en car que teníamos siempre toda la gente y aún así les dábamos todo el tiempo para firmar y todo entonces cuando tengas la oportunidad y que la gente se te acerque sea amable aunque tengas el peor día porque realmente tú te vas a formar por ellos y eso te va a hacer a ti más grande te va a hacer más humilde y no tienes que ser un sangrón como es el estilo de los pilotos de Fórmula 1 para demostrar que puedes que tienes carácter para demostrar que eres un gran piloto tú ten tu estilo sé tú pero sé amable con tus fans sé amable con la gente aunque las posibilidades de campeonar fueron esfumándose poco a poco Pérez llegó a la penúltima fecha de la campaña en Monza su circuito favorito aún con la esperanza de extender la pelea hasta el final sin embargo este tuvo un desenlace abrupto tenía un dolor nunca había sentido tanto dolor y me dolía muchísimo pero era más el dolor la tristeza de ver que se había ido el campeonato un campeonato que no se perdió ahí yo sigo diciendo mil veces que el campeonato no se perdió ahí el campeonato se perdió en todos los errores que se cometieron durante la temporada fue un fin de semana muy malo para él como fueron muchos en este año la mala suerte estuvo ahí con él pero bueno creo que es parte del automovilismo es algo que te forma un carácter fuerte y que te hace superarte como persona y como piloto yo era realista pero a la misma vez tenía en mente el campeonato solo en mente el campeonato y solo quería ganar y ganar a Maldonado pero cuando estás da 27 puntos cuando faltan dos fines de semana es imposible y al final de cuentas mi ingeniero me hizo entrar en la realidad que diéramos todo pero que iba a ser muy difícil entonces salía la carrera uno dando absolutamente mi mil por ciento de mí creo que Checo fue muy honesto con él mismo y creo que eso le ayudó a superar ese trago amargo yo creo que desde Turquía él sabía que el campeonato era posible porque las matemáticas así lo daban pero los que estamos en el medio del automovilismo sabemos lo difícil que era para él lograr el campeonato pues más que golpeado estaba lastimado anímicamente yo creo que ese gesto de dolor en el hombro yo creo que era más por el aspecto anímico que él traía cargando que el golpe en sí entonces la carrera del domingo para él fue realmente de trámite simplemente cumplir con el compromiso de dar vueltas ahí nadie nadie va a estar más triste y nadie va a saber lo que realmente me dolió haber perdido este campeonato o sea más que yo entonces ya me dice pero pues ni modo es algo que se dio y lo vamos a sacar adelante no se pudo Checo debió de haber sido campeón este año no cabe duda o sea él cometió errores pero fueron muy pocos uno o dos contados pero fueron otros errores otras cosas que pasaron afuera fuera del control de Checo que realmente le quitaron el título pero Checo tenía todo para ser el campeón el 4 de octubre de este año el equipo Sauber dio a conocer al mundo que el joven tapatío de 20 años de edad sería su piloto para la próxima temporada del campeonato del mundo Checo finalmente cumplió el sueño Fórmula 1 es lo máximo es mi sueño es lo que toda mi vida he soñado es por lo que dejé mi familia a los 14 años mi casa mi todo y es mi sueño y es mi sueño llegar a ser campeón del mundo no solamente llegar a Fórmula 1 tengo mis objetivos muy claros y pase lo que pase nunca los perderé de vista que se ha hecho muy frío la verdad es que Checo se ha hecho muy frío viviendo en Europa pero eso le ha servido para superarse día a día y para lograr cosas importantes como la noticia que nos ha dado a todos los amantes de este deporte que es hoy estar en la Fórmula 1 en un asiento de los más codiciados del mundo no pues imagínate ver realizado el sueño de Toño de mi papá de él mismo y de toda una escudería de todo un equipo que ha trabajado porque no solamente Checo está luchando por ese sueño sino todo un equipo que es super importante y pues yo estaba acá en México y me habla Carlos y me dice márcame ya le marco y me dice dice compa y dice ya estamos ya estamos ¿qué? y ya estamos compadre ya estamos dentro de Fórmula 1 no lo podía creer se me salían las lágrimas me habla Carlos y en ese momento le habla a Checo para felicitarlo le habla a su papá y pues la verdad fue un momento increíble porque la verdad la negociación estaba fácil y las posibilidades no estaban fáciles ya me quito el sombrero ante Carlos y el equipo que tiene para la negociación porque era yo creo una de las negociaciones más difíciles que iban a tener para otros el sueño de Checo se convirtió también en uno propio lo que más nos gustaría era ver correr a Checo en la 1 a Toño en la Nascar en Estados Unidos y que nos tocara aunque sea un día verlos correr en vivo es lo que yo creo que eso yo estaría completamente bien pagado con eso y aun cuando Pérez no realiza todavía su primera prueba en Fórmula 1 hay algunos que ya se frotan las manos anticipadamente definitivamente yo le auguro un gran futuro obviamente va a pasar por un periodo de aprendizaje tiene mucho que aprender no podemos esperar mucho en el primer año con él pero yo sí espero algunas sorpresillas pero yo creo que yo le dije no cambies tu estilo es único y yo creo que nos va a dar grandes sorpresas pero te digo al principio va a ser difícil va a ser muchas cosas que aprender pero pues vamos a estar yo estoy allá en Suiza también entonces vamos a estar muy cerca los dos y pues para eso estamos para ayudarle no esperas que un chavo de 20 años lo sepa todo y sobre todo en la estructura y yo no quiero que en su estructura pierda lo más importante que tiene que es un enfoque a su manejo nunca se lo he platicado esto a nadie me dijo papá si algún día llego a Fórmula 1 y llego a una buena escudería y Nico Hülkenberg está en una buena escudería ese va a ser el tiro olvídate de Alonso de Hamilton de Max le digo no inventes ya te vas a imaginar lo que le contesto no dice papá Hamilton es un piloto Hülkenberg perdón es un piloto de adeveras y Hülkenberg y yo vamos a hacer un tiro para el futuro esto grábalo esto me lo platicó Sergio Pérez y sé que tú vas a triunfar hijo vas a llegar a ser un grande y te deseo todo lo mejor y todo lo que te puedas imaginar yo sé que tú vas a llegar nunca pierdas el piso y te deseo que tengas muchísimo éxito sabes que cuentas con todo mi apoyo y te amo que saque ese carácter y que le eche muchas ganas que sabe que cuenta conmigo soy su hermano más allá de de su fan yo siempre lo he dicho para mí no es el no es el piloto mexicano de Fórmula 1 sino es mi hermano y siempre voy a estar por él para él y cuando él quiera y estoy seguro vas a triunfar vas a tener una gran carrera pero no olvides la humildad de dónde vienes tu gente nunca cambies eso porque eso eso te va a hacer a mí